Los bogotanos que no cuentan con tiempo disponible en horario de oficina para acceder a los servicios del Fondo Nacional del Ahorro, ahora cuentan con la sede del Centro Administrativo Nacional CAN, que estará abierta al público las 24 horas del día, de lunes a viernes. Primero que está ubicada en un lugar estratégico, ofrece 24 horas de atención con toda la seguridad para quienes se acercan a estas ventanillas. Tenemos que recordar que el fondo no recauda recursos, es decir, la persona no tiene que venir con sus ahorros en el bolsillo, ni en la billetera, ni en ninguna parte, tiene que venir con sus documentos básicos acá a través de una ventanilla y por supuesto tendremos vigilancia las 24 horas, puede perfectamente acercarse a recibir lo que el Fondo Nacional del Ahorro ofrece, que es servicio, servicio a los ciudadanos. Para la atención en el CAN las 24 horas del día, el Fondo Nacional del Ahorro dispuso una ventanilla especial para las horas de la noche. Tenemos ya el dispositivo de sonido, una cajilla de seguridad que es por donde van a pasar toda la documentación. Allí se atenderán todas las gestiones que los afiliados a esta entidad requieran en lo relacionado con el traslado de cesantía, solicitud de créditos hipotecarios o para educación y apertura de cuentas de ahorro voluntario contractual. Esta estrategia del Fondo Nacional del Ahorro 24 Horas se extenderá las próximas semanas a 34 puntos de atención en el país y otras cuatro oficinas de Bogotá. Este servicio que hacemos hoy, digamos, corresponde a un plan piloto que luego debe fluir por las 32 capitales del departamento. Incluso tenemos ya un primer recorrido en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, donde vamos a iniciar también las oficinas 24 horas de atención a nuestros usuarios. Los afiliados fueron los más contentos con la ampliación de horarios. No, pues es muy importante porque efectivamente eso descongestiona como lo podemos ver en este momento. Pero me parece muy bueno que el gobierno haga eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no tenemos el tiempo para venir en el día. Muy bueno por lo que uno no tiene mucho tiempo durante el día y puede salir de la oficina y puede venir a hacer sus trámites. Se espera que con la atención día y noche en esta sede del CAN se atienda a la semana al doble de familias que se venían acercando en el horario tradicional.